Y queda bonito, venga La pata en la mesa, la pata quebrada Se subió a la micro y no puede volar La pata en la mesa, la pata quebrada Se subió a la micro y no puede volar Ay, qué pata tan pesa, yo qué pata tan, queríamos alejar Le dio un besito, no quería no sé qué Ay, qué pata tan pesa, yo qué pata tan, queríamos alejar Le dio un besito, no quería volar Se enojó el chover, la pata en la mesa, la pata quebrada Se enojó el chover, la pata en la mesa, la pata quebrada Y con sentimiento Soy José Alfredo Sustecado Con ritmo y sabor, limitado pero jamás igualdado Cumbia ¡Ey! 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 La pata en la mesa, la pata quebrada Se subió a la micro y no puede volar ¡Ey! La pata en la mesa, la pata quebrada Se subió a la micro y no puede volar ¡Ey! ¡Ey! La pata tan pesa, se subió para nada Quería manejar Le dio un besito, no quería no sé qué ¡Ey! ¡Ey! La pata tan pesa, se subió para nada Quería manejar Le dio un besito, no quería volar ¡Ey! La pata tan pesa, se subió para nada Se subió a la micro y no puede volar Se subió a la micro y no puede volar Se subió a la micro y no puede volar Se subió a la micro y no puede volar Se subió a la micro y no puede volar Se subió a la micro y no puede volar Se subió a la micro y no puede volar Se subió a la micro y no puede volar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oye, como dice! ¡Y con sentimiento, mire! ¡Aquí va, a la van! ¡Qué da bonito, oiga! ¡Ay!